¡Suscríbete al canal! La pareja del momento sin duda alguna es Belinda y Christian Nodal. Cada día nos dan algo de qué hablar y todo el tiempo están acaparando las noticias de espectáculos. El fin de semana pasado Belinda estuvo festejando su cumpleaños y era muy predecible de que ella lo iba a festejar al lado de su amorcito Christian Nodal. Esta pareja se trasladó a Punta Cana, en donde han compartido varias fotografías e historias a través de sus redes sociales. En estas publicaciones los vemos bien juntitos, dándose tremendos besotes y disfrutando de su amor en el mar. La que ha estado bien al pendiente de esta relación es Patty Chapoy, quien después de ver tantas muestras de amor durante tantos días, mostró su opinión con un comentario muy suspicaz. Fue durante la emisión de su programa Ventaneando que Patty Chapoy aseguró que ambos cantantes han pasado mucho, mucho tiempo solos. A pesar de que ellos apenas cumplieron este lunes dos semanas, por lo que mencionó que a ella no le parecería nada extraño que el intérprete de Zapito saliera embarazada. Después de que Belinda compartiera a través de sus historias de Instagram unas imágenes en donde se ve muy cariñosa con Nodal, la periodista de espectáculos dijo lo siguiente, te voy a decir una cosa, después del encerrón de este par, a ver si no sale embarazada, por muchas precauciones que estén tomando, ahí vamos a ver qué sucede. Fue justamente apenas hace una semana que Christian Nodal y Belinda estaban dándole una entrevista Ventaneando, en donde muchos de los presentadores todavía dudan de que esta relación es cierta. Y es que a ver, lo hemos dicho desde un inicio. Algunas personas pensamos que esta puede ser una muy buena estrategia por parte de TV Azteca, para que así La Voz México tenga rating. Mientras que otras también llegamos a pensar que definitivamente fue un flechazo y que ni ellos lo planeaban. Durante esa entrevista Nodal dio unos detalles que qué bárbaro. El cantante confirmó que en efecto se encuentra muy enamorado de Belinda, y que incluso estaría dispuesto a casarse con ella. A veces sí, como dicen, el tiempo es lo de menos. Pero de plano, ellos ni siquiera llevan seis meses juntos. ¿Y ya están pensando en boda? El intérprete de Regional Mexicana había mencionado, si conocieran a Belinda, si pudieran conocer lo que hay ahí dentro, todo el mundo estaría enamorado de ella. Y es que inmediatamente después de que les preguntaran, que si les gustaría convertirse en marido y mujer, Christian Nodal sin pensar lo dijo, sí. Pero aquí lo que nos ganó la risa fue la cara de Belinda. Hasta ella misma se sorprendió de esa respuesta. Y por supuesto vinieron miles y miles de memes. Pero bueno, a final de cuentas lo que más le preocupa a Patti Chapoy es el tiempo que Belinda y Christian Nodal llevan juntos en este encierro. Y por lo mismo que ellos llevan tan pero tan poquito de relación, puede que por ahí se les escape un bebé. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que pase? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Crees que Belinda y Christian Nodal después de este aislamiento puedan llegar a tener un bebé? ¿Crees que a pesar de que tienen muy poco tiempo juntos de relación, esto no les interese para nada y empiecen a procrear nueva vida? ¿O en serio Patti Chapoy solamente está exagerando? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones que están aquí abajito. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Espero que tengas un maravilloso fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.